Ant-Man es una de las películas de superhéroes que nos llegará el año que viene de la mano de Marvel y es uno de los personajes miembros de los Vengadores que no veremos en los Vengadores 2, tal vez en la tercera parte. Esta película se viene gestando y preparando, sometiéndose a reescrituras continuas de guión desde antes que se estrenara Iron Man, que fue la primera película de Marvel producida por Marvel Studios. Tras muchas reescrituras y estando previsto el estreno para el año que viene, parece ser que al director y guionista Edgar Wright no le gustó, pero nada de nada, las indicaciones que recibió de mano de los productores de Marvel acerca de unos detallitos, vamos a llamarlos, que tenía que introducir en el guión, por una parte para conectar la película de Ant-Man con el universo Vengadores y por otra para hacer la película menos gamberra y más del gusto de Disney. Las consecuencias, la salida de Edgar Wright del proyecto de no querer ser un pelele y de sentirse frustrado al no poder llevar su visión del personaje a la gran pantalla. En señal de solidaridad, el director de Los Vengadores, George Wedon, colgó una foto con un corneto que viene a ser el símbolo de la trilogía de Edgar Wright compuesta, como ya he dicho en otras veces, por Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo. Ant-Man está previsto sí o sí que se estrene el año que viene, cuenta en su reparto con Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly y Patrick Wilson y ahora comienza el baile de nombres y de directores que pueden hacerse cargo de la dirección de la película. El que más papeletas parecía que tenía pero que al final se ha desentendido del proyecto era Adam McKay, famoso por las dos películas de Ant-Man, protagonizada por Will Ferrell. Y ahora los nombres que se barajan son el director de Somos los Miller o Rubén Fleischer que es el director de La Divertida Bienvenidos a Zombieland. Cuando sepamos quién va a ser el director encargado finalmente de hacerse cargo de la dirección de Ant-Man pues ya haremos otro vídeo pero seguro que van a ser continuos los rumores en torno a quién se va a hacer con la dirección de la película y seguro que será, o al menos yo me imagino, un director con menos personalidad y más manejable y más del gusto de Marvel. Con lo cual la película va a tener menos toque, menos gracia y va a ser una película más plana. Sin duda para mí, al menos para mí, es una mala noticia porque esta película le tenía muchas ganas viniendo del director que venía. Seguro que la veré de todas formas, ya veré si al final la cosa merece la pena o si se queda en un producto plano, ramplón e incluso aburrido. No lo creo porque a mí de momento todas las películas de Marvel me están gustando pero bueno, mis expectativas con respecto a ellas pues han bajado. No tengo nada más que añadir en torno a la noticia si os pasa algo por la cabeza en torno al personaje si tenéis alguna duda o lo que sea no dudéis en consultármelo y dejármelo aquí abajo en comentarios. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal y veis todos los vídeos desde años antes para estar a la última. Hasta luego.